Esa voz, ella es la elegida. Esa voz en tu cabeza que te dice lo que no debes de hacer. Simplemente perfecta para el tocar. Y será famosa. Para la película más realista en la historia del cine. Porque la verdadera estrella de esta película es un asesino. Cristina Solano de 22 años de edad ha sido condenada a cadena perpetua por los cuatro cargos de asesino. Y tortura. Nunca nada fue real. Un criminal que no actúa solo. Solo él, el detective Ramírez, podrá evitar que siga este show de terror real. Es un asesino, carajo. No lo es. Yo te lo voy a demostrar. Conozco muy bien a tu familia. No hay nada que puedas hacer para salvar a tu sobrina. Desconocidos. En Noche de Estrenos. Lunes 4 de febrero a las 11 p.m. 8 Pacífico. Por Cine Latino. Noche de Estrenos. Gracias por ver el video.